La primera lectura de hoy ha sido tomada del capítulo número 15 de la Carta a los Romanos. Como hemos comentado en otra homilía de estos días, la Carta a los Romanos tiene 16 capítulos, o sea que claramente vamos llegando al final de la selección de textos de esta carta que nuestra Iglesia Católica propone para que sean escuchados en la Santa Misa. Entonces, llegando al final de la Carta, Pablo hace una especie de síntesis de algunas de las ideas principales, pero también habla un poco de su propia experiencia, describe su propia vida como el sacerdocio del Evangelio. Él llama una especie de sacerdocio esto de predicar el Evangelio para que las vidas que estaban como ofrecidas, como entregadas al pecado, pasen a ser vidas ofrecidas y consagradas a Dios. Así como el sacerdote presenta las ofrendas del pueblo y consagradas por el Espíritu Santo, las ofrece al Señor, las ofrece a Dios Padre, así también el buen predicador con cada conversión tiene algo nuevo, alguien nuevo para ofrecerle a Dios. Y en ese sentido hay una especie de sacerdocio en la predicación. Eso en cuanto al servicio que Pablo presta, pero es todavía más profundo quizás el modo como él describe lo que ha hecho y sigue haciendo. Hay cuatro aspectos que hay que destacar en el modo como Pablo habla de ese sacerdocio del Evangelio, de esa obra integral de predicación. Él dice que lo que ha hecho, lo ha hecho con palabras, con acciones, con prodigios y con poder. Palabras significa predicando, exponiendo, rebateando objeciones, presentando la belleza del mensaje, anunciando el tamaño del amor de Dios, como se ha dado en Jesucristo. Esa es la parte de las palabras. Pero no bastan las palabras, acciones. Acciones significa la conducta que él ha llevado, la rectitud y la pureza de su intención y de su vida, la resistencia en medio de las pruebas, la generosidad para acometer inmensas empresas y para soportar terribles dificultades. También pertenece al rango de las acciones el modo de padecer cuando la persecución se ha vuelto en contra de él. A eso también llamamos las acciones. Un buen predicador, un buen testigo, debe tener entonces palabras con esa sabiduría para presentar el mensaje, para hacerlo comprensible, para rebatir las objeciones, pero debe tener también acciones. Es decir, el testimonio de su vida, la generosidad de su trabajo, la fortaleza en medio de las pruebas, incluso la capacidad de padecer. Estos dos palabras y acciones ya son bastante, pero Pablo dice algo más, prodigios. Y esto no debe desaparecer de la iglesia. Yo me acuerdo que cuando yo era niño, vi un antiguo libro de religión, un libro de religión que había sido utilizado por mi propio papá en su juventud. O sea que ya te podrás imaginar cuántos años tenía ese libro. Y en ese libro se exponían muchas preguntas y respuestas. Era un libro de texto de religión. Entre otras cosas se hablaba sobre el tema de los milagros. Y decía, decía el autor, ya no se necesitan tantos milagros, porque los milagros eran necesarios para fundar aquellas primeras comunidades, pero ahora tenemos un cuerpo de doctrina, tenemos las instituciones de la iglesia. Yo respetuosamente difiero de esa manera de pensar. Nosotros no somos nadie para decirle a Dios cuándo tiene o no tiene que hacer milagros. Y de hecho el Señor sigue haciéndolos. Y en muchos lugares, particularmente que yo conozca, en muchos grupos y comunidades de oración, la gente experimenta la belleza de los milagros del Señor. El poder de Dios que sana, que transforma, que libera, que abre un camino donde parecía imposible, que da una oportunidad donde nadie creía que la hubiera. Esos son los prodigios de los que habla Pablo. La palabra del predicador tiene que tener entonces también esta característica. Tiene que tener esa fuerza para que las personas puedan experimentar todas estas cosas que nosotros decimos que son muy bonitas. De otra manera, si no hay esa experiencia en primera persona del amor de Dios, quizás empezamos a caer en lo que se llama gnosticismo. Es decir, convertir el mensaje del Evangelio simplemente en una teoría, en un conjunto de ideas que cada quien verá cómo aplica. La última palabra, el último concepto que nos ofrece Pablo en el pasaje de hoy es poder. Y esto me hace acordar aquel pasaje del capítulo décimo del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando estaba otro apóstol, Pedro, predicando frente a un grupo de paganos, paganos pero cercanos al judaísmo. Y mientras Pedro estaba predicando, cayó sobre ellos, dice la Escritura, cayó el poder del Espíritu. Es decir, nosotros, a pesar de que tengamos incluso milagros, nada lograremos si no es por la acción de ese que es el único que convierte los corazones, ese que es el Espíritu Santo, ese que es el único que puede hacer nuevas todas las cosas. Así que palabras, acciones, prodigios, pero también y sobre todo, poder del Espíritu.